Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 1642 del Dorado Noche para hoy sábado 18 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra tu punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co. Allí podrás consultar nuestra portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria. Y ya tenemos ganador a esta hora y es el número 9009. Número ganador 9009, delegada. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Gracias a ustedes, los invitamos a ahogar siempre el chance legal, el chance legal. Los ganan pagatodo, pagatodo para todo. Feliz noche.